de la mañana con treinta y siete minutos. Ese índice terrible, Mabel, ochenta y cinco coma cinco por ciento de los fallecidos en nuestro país eran obesos y un número importante también, cuarenta y tres por ciento me parece, eran diabéticos y el veintisiete y algo más, hipertensos, todas son enfermedades asociadas. Lo que nos dice es que tenemos que urgentemente promover cambios en nuestros hábitos, transformarlos en hábitos saludables, este, para tener actividad física, pero también para aprender a comer sano, ¿no? A algunos nos cuesta más que a otros, ¿no? Vamos a ver qué nos dice a esta hora de la mañana, aquí en Encendidos, Verena Aro, que es un nutricionista. Ya lo hemos revisado desde la parte médica, ahora lo vemos desde la parte nutricional. Verena, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. De hecho, el el tema que estás comentando, sí, las cifras son realmente alarmantes. Ahora quiero recalcar que aproximadamente el veinticinco por ciento de nuestra población padece de obesidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la alimentación tenemos que cuidarla bastante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? En el cual está esta pandemia. Y sí, la alimentación es básica para poder nosotros revertir esas cifras, ¿no? ¿Qué hacemos mal? ¿Cuáles son nuestros hábitos errados y que promueven el sobrepeso y la obesidad? Lo que sucede normalmente es que, como te darás cuenta, nuestro país es sumamente rico en el tema de la gastronomía. Pero nosotros somos un país en el cual también se consume bastante cantidad de arroz. Sí. Somos un país en el cual nuestro plato del día a día, ustedes no me dejarán mentirlo, y bueno, yo tampoco, en realidad este se consume, ¿no? El día a día una porción de arroz. El tema está que muchas veces nosotros los peruanos tendemos a a mezclar. Tendemos a mezclar, por ejemplo, el tema de los carbohidratos, ¿no? Hablamos arroz con papa, choclo, quizás, o también suele suceder mucho, sobre todo ahora, el tema del delivery, ¿no? De la comida chatarra. La comida chatarra. Exacto. Entonces, el tema es saber, no restringirse al 100%, pero sí tener en cuenta de que debemos alimentarnos de manera saludable, y tampoco no quiero decir que nunca, pues, no, tampoco ser una nutricionista extremista y decir, nunca se puede consumir tal tipo de alimento, qué sé yo, siempre y cuando también hagamos actividad física, ¿no? Entonces, todo va de la mano. A ver, entonces, no mezclar carbohidratos. Si como papa, pues, no como arroz. Si me voy a comer el ají de gallina, que ya lleva pan en la preparación. Exacto. Y papa y arroz, pues, algo le debo sacar, ¿no? Le sacaré el arroz. Exacto, tratar de medir lo posible de esa forma, ¿no? Y también, el ají de gallina también podemos hacerlo, pues, con la quinoa, que es mucho más saludable, encontramos muchos más nutrientes, entonces, también podríamos... Es más cara, es más saludable, pero es más cara. Y ese es otro problema, porque probablemente algún estudio nos dirá que la comida chatarra, al ser más asequible, porque es más económica, es también una solución inmediata para el bolsillo, ¿no? Muchas veces ocurre eso, pero claro, bueno, en realidad... Por eso la epidemia de obesidad en los Estados Unidos, porque comer sano es caro, porque es orgánico, de pronto, ¿no? Pero una hamburguesa te cuesta un dólar, y las gaseosas prácticamente te las regalan. Pero claro, hay que tener en cuenta que Estados Unidos es distinto, nosotros tenemos la suerte y tenemos una cantidad grandísima de lo que son, por ejemplo, verduras, frutas, etcétera, y es mucho más económico que otros países, como tú lo comentas, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí deberíamos optar sin duda en consumir, más que nada, como te digo, verduras, o bueno, en todo caso, tratar de hacer algunas combinaciones que sean adecuadas, ¿no? Por ejemplo, una porción de estofado. Normalmente quien no consume estofado en su casa, un seco quizás, pero en vez de poner aquí, si es arroz, le ponemos un poco de choclo, o le ponemos papa o yuca. Y las verduras. Y ensalada, hay que poner, ahora que la palpa se ha puesto de moda en todo el mundo, y por alguna razón, de pronto, por dificultades en exportación, de pronto, de nuevo, tenemos un montón de palta en el mercado peruano, ¿no? Y tiene grasas buenas. Exacto, y la palta, sin duda, sin duda, es bastante buena, ¿no? Como lo comentaste, son grasas saludables. Entonces, hay que ahondar en eso, ¿no? Consumir, mucha gente piensa, ¿no? Que la grasa no es buena, pero sin duda es muy buena para, por ejemplo, para el correcto funcionamiento de las hormonas en nuestro cuerpo, y sin duda tiene bastantes beneficios. Entonces, pero hablamos de las grasas saludables, aceitunas, hablamos de la palta, los frutos secos, ¿no? Entonces, hay que tratar de... Y si me como un pollo a la brasa, imagínate que no alcanzó el tiempo para cocinar, llegó el fin de semana, pido un pollo a la brasa, no me como la piel, y procuro no comerme las papas, o no echarle mayonesa. Con el tema del pollo a la brasa, bueno, yo no te mentiré, a mí también me gusta el pollo a la brasa, y cuando lo comemos en casa, sin duda, me gusta comer la parte del pecho, ¿no? La pechuga, sin duda. Entonces, claro, se consume sin el pellejo, obviamente consumimos ensalada, y en casa, si es que no compramos la porción de papas fritas, hacemos la papa zancochada o papa dorada en casa. Claro. Que los tengo acostumbrados así, entonces... Ahora, si uno quiere comer verdaderamente rico y bien, y con arroz y papa, hagan ejercicios, pues. Esa es otra salida, porque finalmente uno hace ejercicios todos los días. No coincido contigo, a ver. No coincide que me dices que el comer rico, no, porque, por ejemplo, como te está explicando, en realidad nosotros podemos comer rico como te digo, un estofado, un choco de quinoa, o algún otro, simplemente que, claro, el tema de la combinación. Nuestra comida es deliciosa, una porción de hoyoquitos, una porción de vainitas saltadas, que la podemos consumir, claro que sí, pero el tema va a ser con qué lo mezclamos. Claro. Todo es delicioso y solamente para saber el tema de la combinación. Claro, pero me refería que el cuerpo, el cuerpo de los atletas piden más carbohidratos, por ejemplo, ¿no? Porque tienen un desgaste calórico, entonces ellos se pueden dar el lujo de comer muchas calorías, pero porque hay un desgaste calórico, un desgaste físico. Exacto, ese es otro caso, pero en el común denominador de una persona que, por ejemplo, es sedentaria y quizás no hace tanto ejercicio, entonces la historia definitivamente sería otra, ¿no? Eso sí es distinto. Sí, estamos hablando de, a ver, de proteínas, de harinas, de verduras, y la fruta, ¿cómo la consumimos? Una porción, una fruta, dos frutas al día, se nos ha dicho que el jugo, por ejemplo, mejor no, porque concentra solamente los azúcares naturales de las frutas y no la fibra. ¿Qué nos dices? En realidad yo aconsejo por un tema de saciedad, además del tema de la fibra, aconsejo consumir una porción de fruta picada, es decir, la fruta tal cual. Por ejemplo, en el desayuno podríamos incluir la fruta, ¿no? Puede ser, por ejemplo, papaya picada con piña, un ejemplo. Y lo que hay que tener en cuenta en el caso de la fruta, hay que tener diversos colores. En la diversidad de colores, bien sean frutas y verduras, vamos a encontrar gran cantidad de antioxidantes e incluso vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita. El beta caroteno lo encontramos, por ejemplo, en la zanahoria. Es un ejemplo claro, ¿no? Pero en la zanahoria zangochada. Claro. ¿Por qué? Exacto. Porque lo que sucede es que nosotros encontramos la provitamina A que está en crudo. Ajá. Al momento de nosotros encocharla, ya tenemos la vitamina A que se absorbe. ¿Cómo se absorbe la vitamina A? Lógicamente consumiendo con una porción de grasita. Entonces, hablamos de que puede consumirse la zanahoria con palta. O también, en todo caso, con una cucharadita de aceite, ¿no? O sea, en realidad, en general, la 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 ensalada para poder absorber adecuadamente. Claro. Claro. Ahora, todos pueden encontrar la manera de cómo seguir un régimen, si, si, y no llamarlo dieta, porque uno dice dieta, ay, qué aburrido, no tiene sabor, pero un régimen. Exacto. Un hábito saludable, pero rico también, y que se acomode a su cuerpo y a sus necesidades y a sus actividades, ¿no? Porque. Exacto. Yo tengo una última pregunta para irnos porque ahí Fátima me va a matar. ¿Es cierto que debemos comer cinco veces al día? No necesariamente. Porque ese es otro mito, entonces. Exacto. Es un mito. No, Mabel, no. No, te pregunto porque yo no puedo comer cinco veces al día por el ritmo de trabajo. Exacto. Y porque no me da hambre, pues no me puedo obligar a comer. Entonces, finalmente descubrí que es un mito y que uno debe comer cuando tiene hambre, básicamente. Pero otra otra cosa, lo que sucede normalmente, y este mito sale a raíz de que se consumen cinco comidas al día, ¿por qué? Para que el mes, por ejemplo, en la media mañana y en la media tarde, la persona, por ejemplo, al siguiente tiempo de comida, no llegue con tantas ganas de comer. Ese es un mito. Ahora, no es que porque comas a media día, medio día o media tarde, este, vas a bajar de peso. No, para nada. No aumentas y no bajas. Simplemente es un tema que para que no llegues con tanta amplia, según al siguiente tipo, tiempo de comida. Claro. Una embarazada, un atleta, pueden consumir seis, siete veces al día. Es decir, cada cuerpo, cada persona es distinto. Y como dices, de repente, una persona que tiene un estilo de de vida distinto, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, eres comunicadora. Entonces, no tienes tiempo. Entonces, no es que vas a estar viviendo fuscada. ¿Por qué no puedo consumir cinco comidas al día? Porque no es así. Nuestro estilo. Nos obligamos de alguna manera, Verena, nos obligamos algunos a hacer lo que se denomina, y no lo sabía, ayuno intermitente. Es decir, dejar de comer por un espacio de horas considerable, ¿no? Realmente. ¿Es saludable eso? Yo no, yo no, yo no estoy de acuerdo con el con el ayuno intermitente, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos en esta pandemia, por ejemplo, en el caso de un diabético, en el caso de una persona que tenga una enfermedad cardiovascular, podría tener también el tema de la hipoglicemia. Entonces, hay que tener en cuenta que no podemos dejar tanto tiempo sin comer, porque necesitamos este vehículo que es la energía. Y nuestro caso, sin duda, lo necesita. Cada organismo es diferente como podemos ver. Cada persona es un universo y lo ideal es que si usted sufre de obesidad o sobrepeso, acuda mejor a un especialista, a un nutricionista. Muchísimas gracias, Verena, por la información, por este diálogo. Yo me voy a comer mi manzanita en la pausa 11 y 48. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.